Leemos en la Biblia de un rapto, de la tierra a las nubes ascender. Leemos de las bodas de lo alto, en la Nueva Jerusalén. Con millones y millones de cristianos, cantaremos en un coro celestial. Allí conoceremos los hermanos, en aquel celeste hogar. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Allí veré a Job y a los profetas, a Isaac, David y a Lázaro también. Y a todos los patriarcas con certeza, en la Nueva Jerusalén. Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías, sentados en la cena del Señor. No puedo describir la gran belleza de esa mansión celestial. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Con los ángeles en coro cantaremos, unidos en concierto espiritual, sentados en las bodas del Cordero, vestidos de santidad. El sol no alumbrará, esto es cierto, Jesús con resplandor alumbrará. Yo quiero en el rapto ir al cielo, a gozar la eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal. Muy glorioso al declarar, el Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro. Gracias Señor, yo sé que estás aquí, mi alma te alaba Jesús. ¡Gracias Señor! 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 Levantemos nuestras manos, adoremos al Señor Dilo eres de gloria y alabanzas Levantemos nuestras manos, adoremos al Señor Grande eres tú, maravillas haces tú No hay otro como tú Obviamente a la vida hermano, solamente alabalo Gloria a Dios Maravillas haces tú No hay otro como tú No hay otro como tú Grande eres tú Maravillas haces tú No hay otro como tú No hay otro como tú Como tú Como tú Señor mi alma te alaba Sigue alabando al Señor Sigue alabando al Espíritu Santo de Dios Oh te alabo Señor amado Oh Dios mío en tu presencia Padre Alaba alabando al Señor Él está contigo Él ha escuchado tu petición Él ha escuchado tu clamor Cuántas veces le has llorado Los veces que le has pedido Con lágrimas en tus ojos Que has sentido Como que Dios no te escucha Como que Dios no te escucha Ahí es cuanto más Dios está escuchando tu petición Él tiene presente lo que le has pedido Ven en cuenta que Él tiene poder Alábalo en esta noche Aleluya Mi alma te alaba Gracias Señor Vamos a decirle grande eres tú Te alabo Señor Grande eres tú Maravillas haces tú No hay otro como tú No hay otro como tú Grande eres tú Maravillas haces tú No hay otro como tú No hay otro como tú Como tú Solamente dile Como tú No hay otro Santo No se compara tu grandeza No se compara tu misericordia Aleluya No hay otro como tú No hay otro como tú Pero yo No hay otro como tú 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 Gracias. 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 Девочка-пай Al Señor yo le quiero servir, porque sé que me puede salvar, pues promete llevar. Donde siempre le pueda yo mirar, he peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar, con Para aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar, pues yo siendo nacido de Dios. De su amor no me quiero apartar, he peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar, Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Todo lo que tendré que sufrir, eso no se podrá. Podrá comparar, con la gloria que Cristo al venir, a su pueblo le tendrá que dar, he peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar, Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. La corona de justicia ya está, preparada al terminar, preparada al que luche hasta el fin, que el Señor justo juez le dará, en el día que tendrá que venir. He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la batalla Señor. La batalla Señor, le diré mi carrera al terminar, Hoy te agradezco Señor, con todo mi corazón, lo que tú hiciste por mí, no tiene comparación, muerto en delito y pecados, Así me encontraba yo, perdido completamente, no tenía ni una esperanza, gracias sublime es tu amor, Yo no puedo comprender, tu sacrificio por mí, moriste por mis pecados, fueron cargados en ti, allá en el monte Calvario, Viste tu vida por mí, y aunque yo no lo comprenda, tú me has dado vida eterna, por eso vivo feliz. De veras Señor, no encuentro palabras, con que expresar mi agradecimiento, por tanta misericordia que has tenido para mí, Oh Padre, hoy solo te puedo decir con todo mi corazón, muchas gracias, mi Señor. No tengo con que pagarte, si se pudiera pagar, con todo el oro del mundo, No lo podría lograr, mi vida te pertenece, tuyo es mi corazón, mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste, Muchas gracias, mi Señor, mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder, en mi Jesús, Quieres vivir y gozar, en mi Jesús, tan solo hay poder, en mi Jesús, tan solo hay poder, en mi Jesús, Y él murió, hay poder, en mi Jesús, y él murió, hay poder, en mi Jesús, Quieres ser salvo de orgullo y pasión, tan solo hay poder, en mi Jesús, tan solo hay poder, en mi Jesús, Y él murió, hay poder, en mi Jesús, tan solo 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 Quieres servir a tu rey y señor, tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús y él murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió Jesús, estoy aquí Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías Que puedo ofrecerte Solo sé Que quiero Ser diferente Jesús, estoy aquí Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte Quisiera poder enfrentarte Amar como tú amas Sentir como tú sientes Mirar a través de tus ojos Jesús Contigo Mi camino es difícil Me exiges Abrir un nuevo horizonte En la soledad de mi noche En la soledad de mi noche Jesús No, no puedo abandonarte Jesús Jesús En mí penetraste Me habitaste Me habitaste Triunfaste Y hoy vives en mí Sentir Amar como tú amas Sentir como tú sientes Mirar Mirar A través de tus ojos Jesús A través de tus ojos A través de tus ojos Jesús A tu Padre encerró Cristo, mi Cristo El Amar 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 Cristo Cristo La tumba Venció Y con gran poder Resucitó El sepulcro El Amar El Amar El Amar El Amar El Amar El Amar Cristo El Amar mi Cristo En Sueño El Señor destruyó, Cristo el Señor, Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó, el sepulcro en muerte Cristo es vencedor, y ven para siempre nuestro salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó, a muerte dominó, Cristo mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor, Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó, el sepulcro en muerte Cristo es vencedor, y ven para siempre nuestro salvador. Haz de mí una ofrenda de adoración a Ti, escógeme y úsame para exaltarte a Ti. Yo solo quiero cantar para Ti, Señor, para Ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor. Yo solo quiero cantar para Ti, Señor, para Ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor. Mi quebrantado corazón, lo rindo a Tus pies, lo entrego totalmente, como Tu siervo fiel. Abre Tú mis labios, y yo te alabaré, yo te alabaré, en sacrificio mío. Te doy todo mis labios, y yo te alabaré, en sacrificio mío. Te doy todo mis labios, y yo te alabaré, en sacrificio mío. Grato es contar la historia de Cristo y de su gloria. Grato es contar la historia de celestial favor, de Cristo y de su gloria. De Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad. Y nada satisface, cual ella mi ansiedad. Cuán bella es contar la historia, cuán bella es esta historia. Mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia, de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia. Grato es contar la historia, más bella que escuché. Más sabria, más hermosa, que cuanto yo soñé. Contarla siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó. Que para redimirle, el buen Jesús murió. Cuán bella es esta historia, cuán bella es esta historia. Mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia, de Cristo y de su amor. Mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia, de Cristo y de su gloria. La gloria, será ensalzar la historia, de Cristo y de su amor. La gloria, será ensalzar la historia, de Cristo y de su amor. Que cuanto más se escucha, y incunde más amor. Y cuando allá en la gloria, entone mi cantar, será la misma historia, de Cristo y de su amor. Que tanto supe amar, cuán bella es esta historia. Mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia, de Cristo y de su gloria. Amén. 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 Amén.